Hola hola mis amigos en esta ocasión te traigo un vídeo sobre pollos de engorde 3 fórmulas gratis para la etapa de inicio, crecimiento y finalización es decir podrás completar tu ciclo de producción de pollos de engorde con estas 3 fórmulas que te traigo en esta ocasión y si es primera vez que nos visita te agradecería mucho que te suscribas active las notificaciones para que youtube te notifique sobre los vídeos que subo cada semana soy janín hernández blandón y esto es raza agropecuaria el consumo de carne de pollo ha incrementado a nivel mundial es por tal razón que para garantizar carne de calidad al consumidor y que el avicultor obtenga buenas utilidades o ganancias es necesario en la medida de lo posible elaborar su propio alimento balanceado o pienso con materia prima o ingredientes que se encuentren en tu zona de origen o bien que al menos contengan las 2 b materia prima buena y barata además es realmente relevante comprender que lo que realmente ha cambiado en la carne de los pollos de engorde no es otra cosa más que la genética en los últimos tiempos se ha dado que los pollos de engorde crezcan de manera más rápida y precipitada este rápido desarrollo óseo y muscular del pollo sucede por un buen equilibrio entre la sanidad la genética la nutrición y el manejo de los productores avícolas en tu canal raza agropecuaria estamos preocupados por ayudarte y brindarte alternativas de alimentación a bajo costo para tus animales la mayoría de las fórmulas alimenticias que hemos brindado en nuestros videos han sido probadas en granjas avícolas y pocinas obteniendo muy buenos resultados si eres nuevo por el canal o ya estás suscrito házmelo saber dejando en la caja de comentarios la palabra pollo de engorde también es importante mencionar que muchos productores avícolas tienen un buen capital y no necesitan quebrarse la cabeza formulando raciones y prefieren comprar el alimento cual sea tu manera de trabajar con tus pollos de engorde la respetamos en este video te dejaré las tres fórmulas para todo el ciclo de producción de pollos de engorde es decir para la etapa de inicio, para la etapa de crecimiento y para la etapa de finalización antes que continúes disfrutando de este video te invito de manera especial a que te suscribas le des like y active las notificaciones para que disfrutes el contenido que subo cada semana la primera fórmula que te traigo de regalo es la fórmula de inicio para pollos de engorde donde puedes observar en esta imagen cuáles son los ingredientes cuál es el porcentaje de inclusión o la cantidad en kilogramos a utilizar y el aporte de proteína bruta que posee alguna de las materias primas a utilizar acá podemos ver que se puede utilizar harina de carne 8 kilogramos harina de maní 9.47 kilos aceite de soya 5.23 fosfato bicálsico 1.0 sal común yodada 0.20 kilos salmex formaldehido 0.02 metionina 0.25 biolis 0.43 y así sucesivamente también puedes utilizar sorgo y soya en proporciones de 54 kilos y 21 kilos respectivamente comercializadora carvajal es una empresa familiar ubicada en la ciudad de masaya cuenta con más de 10 años de trayectoria ofrece equipos medicina veterinaria accesorios alimentos balanceados de alto contenido nutricional y de calidad además brinda asistencia técnica y consulta veterinaria con profesionales de amplia experiencia dispone de interacciones cómodas y un personal enfocado en el servicio al cliente estamos ubicados parada de taxis mercado ernesto fernández media 4 al este calle reforma masaya nicaragua comuníquese al 25 23 03 82 síganos en facebook comercializadora carvajal comercializadora carvajal comprometidos a brindar calidad y servicio quiero aclararte amiga o amigo que te dedicas a la crianza de pollos de engorde o que te gusta este tipo de temática que compartimos en nuestro canal que los ingredientes que te mencioné o que pudiste observar en la imagen anterior no son una camisa de fuerza es decir si no posees todos los ingredientes esto los puedes sustituir con otra materia prima de la que dispongas siempre considerando la cantidad exacta en la fórmula y el aporte de proteína a los ingredientes que puedes sustituir en la fórmula son el sorgo que es una gramínea con alto contenido energético y la soya que es una leguminosa con alto contenido proteico ya que estas fórmulas se hicieron en base a energía y proteína otro aspecto para mencionar es que hay ingredientes fijos en estas fórmulas alimenticias que te estoy brindando es decir que son ingredientes que no son necesarios que los cambies solo que los agregues de acuerdo a la cantidad exacta que aquí te digo estos ingredientes son harina de carne harina de maní aceite de soya fosfato bicálsico sal común salmex aminoácido meationina pecutrín y violins porque estos ingredientes serán fijos ya que estos se sacaron en base a las necesidades que tienen los pollos en sus diferentes etapas productivas sea ésta inicio crecimiento o desarrollo también es importante mencionar que debes de conocer el valor nutricional de cada una de las materias primas con las que cuentas en tu región o zona avícola y si aún no lo sabes pues te dejaré en la descripción del vídeo los links donde podrás descargar las tablas del FEMNA que es la federación española para el desarrollo de la nutrición animal puedes descargar estos archivos cuando tú quieras la segunda fórmula alimenticia es para la etapa de crecimiento de tus pollos de engorde con un 20% de proteína que es lo que requiere el pollo en esta etapa productiva en esta imagen puedes observar cuáles son los ingredientes y cuáles son las cantidades que necesitas para elaborar esta fórmula para tus pollos puedes utilizar 8 kilogramos de harina de moringa 6 kilogramos de harina de maní y si observas más abajo puedes utilizar 44 kilogramos de sorgo y 30.9 kilos de soya para completar un 100% si observaste detenidamente en la fase inicial los pollos necesitaban un 21 por ciento de proteína ya que están en una etapa de crecimiento y necesitan este elemento nutritivo para poder crecer y desarrollar músculos o bien ganar peso sin embargo en la etapa de crecimiento requieren apenas el 20% esto es importante porque esto te permite conocer cuál es la necesidad del pollo de engorde y cuál es lo que tú tienes que agregar en la dieta de tus animales ahora entiendes que mezclar o formular raciones no solamente es mezclar un poco de leguminosa o un poco de gramínea y para no aburrirte te hablaré de la tercera fórmula y última que es la fórmula para apoyos en la etapa de finalización la cual contiene un 18 por ciento de proteína para tus pollos de engorde en la imagen puedes ver el porcentaje de inclusión o cantidad en kilogramos que necesitas y cuál es la materia prima harina de carne 8 kilos harina de maní 6 kilos aceite de soya 7.50 así como 57.56 kilogramos de sorgo y 16.94 kilos de soya también puedes sustituir la soya por otro alimento que pueda contener un alto nivel de proteína pero que sea de menor costo para reducir costos de producción en tu granja y para que puedas generar ganancias dedicándote a la crianza de pollos de engorde es para mí un placer poder seguir compartiendo contenido útil pero me gustaría que me escribas o me comentes en la caja de comentarios si todo el contenido que estamos subiendo semana a semana te ha sido útil esto es muy importante para nosotros ya que nos inspira a seguir subiendo contenido contenido de calidad y útil para todos ustedes se les quiere mucho recuerda dejar tu like comentar y compartir con tus amigos hasta el próximo vídeo mis amigos y Gracias por ver el video.